¿Qué es la Fundación Rey de Reyes de Buenos Aires? Tenemos comedores en zonas del Gran Buenos Aires que los atendemos nosotros. En la misma sede nuestra damos de comer a ancianos. Tenemos visitas con provisión de ropa y de alimento a gente que está en situación de calle en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, siempre tenemos equipos de emergencia para asistir en situaciones de algún desastre como puede ser inundaciones que han ocurrido en La Plata, esa grande que hubo ya hace más de un año y como también en el interior. En el interior se trabaja también sobre reinserción laboral porque nosotros somos una de las tantas instituciones que han sido autorizadas para personas que salen de las cárceles, de los institutos penitenciarios, salen transitoriamente definitivamente y tienen que estar en un lugar aprobado para ir reinsertándose a poco en la sociedad. Nosotros somos una de esas instituciones. Y bueno, hay un operativo muy muy grande que realizamos todos los años en Semana Santa siempre y a veces también en Noviembre que le llamamos Operación Vida. Operación Vida es un operativo solidario en el que nos trasladamos a una ciudad del interior del país una gran cantidad de voluntarios y una gran cantidad de donativos. Ya comenzamos en el año 2003 con este operativo. Era cuando la crisis del 2002-2003, la salida ya estaba pegando muy fuerte, especialmente apareciera tapa en los diarios que morían chicos por desnutrición, me acuerdo, en Tucumán. Y bueno, así nuestra primera Operación Vida fue en Tucumán en el año 2003. Y bueno, y a partir de ahí la venimos haciendo año tras año. Ya hemos visitado 15 provincias, 3 de ellas en 2 ocasiones. Quiere decir que llevamos hechos 18 operaciones Vida. Y ahora en Salta, en el 2015, va a ser el operativo 19. En Salta ya estuvimos en el año 2007, ahora va a ser la segunda vez. Y bueno, ¿en qué consiste Operación Vida? Los cientos de voluntarios que concretamente en Salta le vamos a venir más de 500, ya he anotado 550 y seguramente se van a sumar más. Es un grupo conformado por jóvenes, adultos y hasta aún ancianos. Nosotros tenemos en la Fundación, tiene una escuela bilingüe en Buenos Aires. Y parte de este operativo está conformado por alumnos de cuarto y quinto año en nuestra escuela que van a venir para tener su experiencia de acción solidaria en la ciudad de Salta. Vienen amas de casa, vienen empleados, vienen obreros, vienen empresarios, vienen médicos, odontólogos, psicólogos. Bueno, es muy diverso. Nosotros traemos también una gran cantidad de donativos, una gran cantidad de alimentos no perecederos, ropa. Y la tarea acá, que va a ser desde el 30 de marzo al 3 de abril, se divide en acciones de trabajo en diferentes áreas. Una de ellas es visitar los barrios más carenciados. Para ello, previamente viajamos y nos informamos cuáles son esos lugares. Ahí, a los barrios más carenciados, va un grupo más numeroso, con una unidad sanitaria móvil, que es de la Fundación, que tiene consultorio clínico-pediátrico y odontológico, con equipo de rayos X, en donde se da atención primaria a todos los habitantes de los barrios que visitamos, donde se le entregan tratamientos completos, medicamentos, cuando lo requieren. Y también, es parte de este grupo que va a los barrios, está formado por peluqueros, podólogos, manicuras, que se brinde esa atención a esta gente, que muchas veces uno quizás se sorprende, ¿no?, cuando vive en otra situación social, pero hay gente que dice, a mí jamás en mi vida me hicieron las manos, jamás en mi vida fui un podólogo, están realmente conmovidos. Los voluntarios van puerta por puerta en esos barrios, a su vez otro grupo, para entregar en mano los donativos, generalmente son bolsones con no menos de 10 kilos de alimentos no perecederos. Los más jovencitos, los adolescentes, hay un grupo que se disfrazan de payasos, y entretienen a los chicos en las plazas, los barrios, les regalan globos, hacen representaciones alusivas a la Semana Santa. Y también, en estos barrios, se presta mucha atención en enseñar cuestiones a veces básicas, hay veces que se les enseña a los más chicos cómo usar el cepillo de dientes, se da consejos a las chicas, ¿no es cierto? Bueno, es una tarea integral muy completa, y más cuando uno ve las necesidades que hay. Quiero aclarar, porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué van ustedes con médicos a lugares donde hay salas de atención o hay hospitales no lejanos? Y la realidad sí es cierto que las hay, pero hay mucha gente que no acude a los centros asistenciales, no sé por qué, pero por lo general van cuando ya están en una situación muy grave, muy delicada. Especialmente la parte odontológica, la gente no es de irse a arreglar la boca, y bueno, cuando vamos nosotros encontramos desastres, y todo eso se trata de solucionar de lo mejor forma posible, hasta tenemos también un equipo que hace prótesis ahí de un día para otro, o sea, tratamos de darle cosas que esa gente, si no de otra manera, no va a acudir a que se lo hagan. Bueno, este es el grupo que va al área de barrios, que se visitan muchos barrios. Otro grupo va a los hospitales, acá en Salta ya tenemos acordado con las autoridades ir al Hospital Materno Infantil, ir al Hospital Papa Francisco, y al Señor del Milagro. Estos tres hospitales van a ser visitados en Semana Santa, ahí también va un grupo con donativos para los enfermos, especialmente, se visitan cama por cama, se les da un set de higiene personal, se les da ropa, y a los familiares, normalmente no son gente humilde, también se les provee alimentos, todo lo que necesiten. En cada cama, en cada lugar donde están las personas necesitadas. A las instituciones, algunas veces, por ahí nos han pedido algún equipamiento, algún instrumental, esto cuando se ha podido, lo hemos traído, bueno, se hace todo lo posible. Quiero a propósito aclarar cómo es que se financia todo esto. La Fundación no tiene detrás ningún sponsor, ninguna empresa, sino que somos miles de personas, miles de familias, en la Ciudad de Buenos Aires, es que aportamos nuestro granito de arena, y con miles y miles de granitos, se hacen las cantidades que traemos. Hay muchísimas mujeres, especialmente abuelas, jubiladas, que trabajan durante todo el año en la Fundación, van, invierten su tiempo, horas, reparando ropa, que nos traen de donativos, reacondicionando, lavando, planchando, quiero destacar que todo lo que se trae es de lo mejor, si hay ropa o alguna, calzado, a veces está en mal estado, no se trae, se trae todo lo mejor y reacondicionado, preparado, tratamos de que lo que se ofrenda sea algo que uno no tendría problema en dárselo a un hijo propio o familiar. Con ese criterio, con ese estándar de calidad se trabaja, y todo esto se hace por voluntariado. Ya cuando nos acercamos Operación Vida unos dos meses antes, se incrementa la cantidad de voluntarios, hay que empezar a embalar, a condicionar, porque ahí ya cada una de estas miles de familias va sacando de su alacena un día un kilo de hierba, una lata de tomate, una botella de aceite, y bueno, este trabajo es increíble, pero juntamos cantidades, hemos llevado varias operaciones de vida, 70, 80, 100 toneladas, cantidades muy, muy importantes, especialmente alimentos no perecederos y ropa. Bueno, y el tercer grupo, un tercer grupo de área de trabajo es aquella que visita las escuelas, también nos informamos de las escuelas que estén más necesitadas, o quizás a veces hay una escuela nueva, pero en un barrio súper humilde, con la gente muy necesitada. Bueno, se dan ambas situaciones. A las escuelas que están necesitadas, les traemos todo el material didáctico que necesiten los maestros, todo. Ya llevamos entregadas y comenzamos con Operación Vida 63 bibliotecas escolares con más de mil volúmenes cada una en distintos lugares del país. Y a los alumnos les traemos todo el material que necesitan para la escuela, además de calzados, zapatillas nuevas que se les traen, lo tratamos más de lo posible a la mayor cantidad de chicos. Son cientos de pares de zapatillas nuevas, se trae ropa. Bueno, eso es lo que consiste en la visita a las escuelas. Después hay otros grupos que visitan los institutos penitenciarios. Allí también se les lleva el set de higiene personal, a los internos. Y algo que quiero destacar que es algo muy lindo, muy importante, que es que esto se hace con entrega personal. Por eso venimos tantos voluntarios. Y en esa entrega personal uno, tenemos la oportunidad de que mucha gente abre su corazón y uno se entera de los problemas, los conflictos, familiares, hijos con adicciones, problemas de violencia, que simplemente escuchándole, dándole un abrazo que es lo que hacemos, la gente queda conmovida y más de una vez nos han dicho que una bolsa con alimentos obviamente bienvenida sea, pero en pocos días se acaba. Pero ustedes la palabra de aliento, de fe, de esperanza que nos traen eso cambia nuestras vidas. Y eso tratamos especialmente de hacerlo en todo lugar. También, por supuesto, en los institutos penitenciarios, hablándole a la gente que el día que salgan que tienen que ver la vida de otra manera, que la vida es muy linda y muy agradable y se puede vivir en paz, en paz con todo y siendo uno plenamente feliz. Así que bueno, eso digamos por un lado. Por otro lado, brindamos también en Operación Vida una conferencia para empresarios y profesionales, donde también son invitadas a las autoridades gubernamentales. Acá en Salta le vamos a entregar una placa de reconocimiento, de agradecimiento más que nada al gobernador y al intendente de la ciudad de Salta por simplemente habernos permitido que desarrollemos estas actividades. Nosotros pedimos permiso para todo ello. Ya fue declarada Operación Vida, ya está firmado el decreto de interés provincial y nos prometieron que en estos días salía el decreto de interés municipal y también fue aprobado mediante un decreto de interés legislativo por la Cámara de Diputados. Entonces bueno, las autoridades las reconocemos, también reconocemos los directores de los hospitales entregándole placas en esa noche en esa conferencia. Que bueno, ya voy avisando que es en el hotel Alejandro I. Es con invitación, gratuita, pero con invitación. Esa invitación se puede retirar en la calle Buenos Aires 422, todos los días de 9 a 20. ¿Por qué con invitación? Porque vamos a tratar de que los que vayan sean los destinatarios que estamos buscando, empresarios, comerciantes, profesionales. Porque allí se va a dar un tema muy interesante, muy lindo. La disertación va a ser sobre valores que transforman nuestra familia, el trabajo y la sociedad. Entonces yo creo que es algo que a todos nos hace falta, ¿no? De a veces identificarnos o refrescar una serie de valores que a veces por las cuestiones de la vida se van perdiendo o dejando de lado. Y también se van a dar en el centro cívico dos talleres sobre estrés. Eso está abierto para todo público. va a ser el día miércoles primero y jueves 2 de abril a las 19 horas. La conferencia para profesionales va a ser el martes 31 en el Hotel Alejandro I a las 20.30. Los talleres en el centro cívico miércoles primero de abril y jueves 2 de abril a las 19. Y se va a estar tratando el estrés como el día miércoles va a ser como afecta nuestra salud cardiovascular y el aparato digestivo va a ser dado por médicos y por profesionales y al día siguiente el estrés como afecta nuestra salud emocional y familiar. Bueno, todo esto muy intenso muy diverso culmina con una gran fiesta de cierre de operación vida que va a ser el viernes 3 de abril en el centro de convenciones a partir de las 19 horas va a ser en el campo de afuera del centro en sí ¿por qué? Porque en el centro caben 2.000 y pico de personas tengo entendido y nuestros festivales de cierre que ya tenemos la experiencia como dije antes hay 18 operaciones vida santa realizadas convoca a decenas de miles de personas el año pasado estuvimos en noviembre en Corrientes y en Semana Santa en la ciudad de Santa Fe y bueno llenamos lugares abiertos con más de 40.000 personas y acá también creemos que va a ser muy buena la convocatoria y aprovecho para invitar a todo el pueblo de Salta es una fiesta para toda la familia una fiesta donde va a haber una palabra de fe de esperanza de ánimo para el pueblo salteño va a haber buena música un buen despliegue de producción en el escenario así que es para no perderse es realmente una fiesta inolvidable el viernes 3 de abril a las 19 horas perfecto quiero consultarle quiero que me cuente en realidad un poco como surge la fundación ¿por qué el nombre de Rey de Reyes? porque en la Biblia a Jesús se lo denomina el Rey de Reyes y el Señor de Señores y la fundación Rey de Reyes es el brazo el brazo solidario de la iglesia Rey de Reyes de Buenos Aires perfecto ¿hace cuánto me dijo que está la fundación? la fundación va a ser 21 años ¿y no pensaron en algún momento en abrir una sede en Salta? no hasta ahora en ningún lugar del interior del país tenemos sedes ni tenemos anexos esto también es bueno tu pregunta para aclarar que nosotros todo esto que hacemos no lo hacemos con ninguna finalidad de quedarnos con algo porque uno dice bueno tienen su sede su sede va a crecer no, no, no esto es un operativo en donde absolutamente venir a dar y no llevarse nada más que la satisfacción personal de la experiencia vivida que no es poca cosa yo te digo que montones de personas que han ido a operación vida luego de la operación vida su vida cambia totalmente la experiencia de venir a dar simplemente por amor a cambio de nada material transforma los corazones de cualquiera que participe en ello y eso es lo que nos llevamos dejamos lo material dejamos el afecto el abrazo de escuchar y nos llevamos a la satisfacción de haber cumplido con la tarea MC MES 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 Gracias.